J-Hope se enfermó y fue al hospital. Hola Hip Hopers y bienvenidos a un nuevo video de Noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90,000 suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves. Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y CM Entertainment confirma que Chen de Exo y su esposa han dado la bienvenida a su primera hija. Chen de Exo y su esposa dieron la bienvenida al nacimiento de su primer hija hoy. El 29 de abril, el medio de noticias de Financial News informó que la esposa de Chen dio a luz a una niña ese día en un hospital del barrio de Chong Dam, en el distrito de Gangnam. Una fuente de CM Entertainment confirmó la noticia y dijo, es cierto que su hija nació hoy. Chen anunció su matrimonio y el embarazo de su futura novia, ahora esposa, en enero con una carta escrita a mano. Felicidades a Chen y su esposa. Y J-Hope y su hermana se enfermaron por comer carne contaminada. Jiwoo, la hermana mayor de J-Hope, es toda una celebridad en redes sociales. Es una chica que ha puesto mucho empeño en su marca de ropa y se ha distinguido por ser una gran influencer. Sus fans se preocuparon ya que notaron que Jiwoo había bajado de peso, así que recibía preguntas constantes de qué era lo que estaba pasando con ella, ya que no veían sano su pérdida de peso. La hermana de Josio contó lo que había sucedido. Por medio de sus historias de Instagram narró que el pasado jueves estaba cansada de tanto trabajar, pero eso no impidió que J-Hope y ella salieran a cenar juntos. Así que para no ir tan lejos de la ciudad, escogieron un lugar cercano de su vecindario. En el restaurante comieron carne de res. Jiwoo dijo que los atacó la traición de la carne de res, pues su estómago le dio molestias toda la noche y algunos síntomas graves se presentaron como fiebre alta, vómito y diarrea hasta la mañana siguiente. Como sus padres no estaban en casa, se quedó dormida hasta el mediodía y su padre más tarde le recomendó que llamara a Josio para ir juntos al hospital. Jiwoo fue con ella a su casa y la llevó a una clínica cerca, pero recomendaron ir a un hospital más grande ya que su fiebre pasaba de los 38 grados de temperatura. Tuve una consulta más tarde donde le comentaron que podría tratarse de carne contaminada con un virus bacteriano, lo que provocó todos sus síntomas. Jiwoo reveló que aunque Josio sentía dolor de estómago, su condición no era tan grave como la de ella, así que él fue el encargado de cuidarla mientras se recuperaba. Ella le dio gracias a J-Hope de haber estado para ella en ese momento tan difícil y aseguró que ahora tiene un trauma con la carne de res. Por eso hay que tratar de no comer en restaurantes y en la calle, sobre todo en estas épocas donde andan muchos virus. ¿O tú qué opinas? Y Chen y su esposa se convierten en padres de una niña. Chen Dexo acaba de convertirse en padre. En enero del 2020, él escribió una sorpresiva carta a sus fans, donde daba a conocer que estaría a punto de comprometerse con su novia y que tendrían un hijo juntos. Razón por la cual el cantante recibió el apoyo de sus fans, así como algunas críticas y ataques de todo tipo. Sin embargo, tres meses después de que Chen anunciara que estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida junto a la mujer que ama, SM Entertainment ha confirmado que acaba de convertirse en papá oficialmente. Según informes del portal Financial News, este 29 de abril del 2020, la esposa de Chen dio a luz a su bebé en un hospital ubicado en el barrio de Chong Dam, en el distrito Gangnam. Y fue hace unas horas que él y la chica a la que le pertenece su corazón vieron por primera vez a la persona que recibirá todo su amor y los unirá por siempre. Tras darse a conocer la información, una fuente de SM Entertainment confirmó el nacimiento de su primer hijo de Chen. Oficialmente, el ídolo ha comenzado una nueva etapa en su vida. También se confirmó el sexo del bebé del cantante Dexo y su esposa. Chen y su amada ahora son padres de una adorable niña que ya ha comenzado a recibir todo el cariño de las fans. Y los seguidores del ídolo que expresaron su felicidad ante la noticia y le mandaron mensajes llenos de buena vibra y amor a Chen y a su nueva familia. Tras varios meses de que Chen anunciara que estaba enamorado de una chica y se casaría con ella, aún se desconoce la identidad de la mujer que ahora es su esposa y madre de su hija. Sin embargo, se cree que la novia de Chen es una chica con la que salió hace algunos años. Y esta es la adorable relación de Jimin con su padre. Jimin se ha convertido en todo un modelo a seguir entre las nuevas generaciones, no solo por su talento vocal y sus múltiples habilidades, sino también porque además tiene una forma de ser encantadora, digna de replicarse debido a su amabilidad y consideración. Probablemente la educación que el idol recibió ha influido mucho en su personalidad y el carácter que demuestra mientras convive con otros. Ya que muchas veces Jimin ha comentado cómo es que sus padres cuidan de él y el tipo de relación que mantienen. Es de la relación con su padre de la que hemos visto un poco más, por lo que podemos reconocer que mantiene un vínculo lleno de confianza y cariño. Donde además Jimin siempre fue apoyado y amado sin importar las decisiones que tomara en su vida. En una llamada captada dentro de los videos que el grupo ha presentado, escuchamos cómo su papá le preguntaba si estaba comiendo bien. Se preocupaba por llevarle cosas que posiblemente necesitaba y aunque Jimin le dijo que estaba bien y que quería que también se preocupara por su propio bienestar, su padre continuaba mostrando todo su apoyo y dándole ánimos. Además, cada año se encarga de mandarle flores a Jimin en su cumpleaños, incluyendo dulces palabras en una tarjeta para dejarle saber lo mucho que lo quiere y lo orgulloso que está de él. Pero también demuestra su preocupación como padre al pedirle que se cuide, que se alimente bien y que siga persiguiendo sus sueños. Jimin ha comentado que sus papás siempre le dieron su apoyo, aunque su papá hubiera querido que construyera un camino en torno a las leyes. Cuando les dijo que quería dedicarse a la música, ambos lo aceptaron y acompañaron mientras perseguía su sueño. Su padre lo llevaba a audiciones, por lo que considera que sin su ayuda, nada de lo que vive ahora habría sido posible. Sin duda se trata de una relación muy especial que todos debemos tener en nuestra familia. ¿Y cómo se formó BTS? Así ingresaron los chicos a Beat Hit Entertainment. La historia de BTS te hará reflexionar sobre los senderos de algunas personas que están predestinados a encontrarse. Como en todo proceso creativo, el grupo de Beat Hit Entertainment pasó por una serie de diferentes versiones para debutar. Al ser de una compañía pequeña, los contras eran muchos, pero supieron tomar sus habilidades con todas sus fuerzas y emprendieron un camino hacia el éxito, pasando los obstáculos. BTS se ha convertido en uno de los grupos de K-Pop más reconocidos por su concepto de amor propio. Y cada uno de los miembros se ha sabido ganar su puesto como artistas influyentes en la música. ¿Pero sabes cómo los integrantes de Bangtan Boys fueron ingresados a la banda? Así es como fueron llegando los integrantes de BTS al proyecto. 2010 RM Un amigo de RM le aconsejó que debía ir a una audición para ser aprendiz de una empresa. Así que el joven Nan de 16 años asistió a una prueba de Beat Hit Entertainment, en donde por su talento se ganó el puesto como trainee. Después del director y fundador de la compañía Vansy Hugh, P-Duck y RM comenzaron a formar la idea de un grupo de Hip Hop. 2010 Suga Beat Hit Entertainment realizó un concurso de rap para encontrar nuevos talentos. Suga fue uno de los chicos que sobresalió en la competencia debido a su capacidad de improvisación. En una de estas batallas de rap quedó en segundo lugar, donde le aseguró un puesto dentro de la compañía que lo comenzó a formar para pertenecer a BTS. 2010 J-Hope J-Hope audicionó para Beat Hit Entertainment después de no haber pasado la prueba en JYP Entertainment. Por su talento para el baile y el rap, fue el tercer miembro formal en ingresar al proyecto de la banda. La rap line fue la primera en estar contemplada para BTS. 2011 J-Hope J-Hope llamó la atención de muchas empresas de entretenimiento cuando se presentó en el reality show Superstar K y él no entró al programa, pero recibió varias ofertas para unirse a varias compañías. Él declinó todas estas invitaciones y aceptó ir a Beat Hit Entertainment después de ver una presentación de RM. 2012 Jin Jin tiene un gran visual, así que llamó la atención a un empleado de la compañía por su gran porte y lo convenció de ir a hacer una audición a Beat Hit Entertainment. Aunque él quería ser actor, aceptó quedándose como el cuarto integrante en ser seleccionado para BTS. Previamente el idol había recibido una propuesta de entrar en SM Entertainment, pero al creer que se trataba de una broma, no tomó en cuenta esa posibilidad. 2012 2012 Jimin Por sus estudios previos de baile, Jimin se convirtió en el séptimo miembro de BTS. Cuando hizo su audición, pasó los filtros por su confianza y talento. Él fue el trainee que menos tiempo recibió clases antes de debutar con el grupo. BTS debutó oficialmente el 11 de junio del 2013 con el lanzamiento de No More Dream, canción principal de su EP Too Cool For School. Su primera presentación fue el 13 de junio en M Countdown y desde ese día comenzó su carrera llena de éxitos de fama global, momentos inolvidables y récords rotos. Bangtan se ha ganado el corazón de miles de personas en todo el mundo y aún les espera un largo camino acompañado de ARMY. Y Chen Dexu y su esposa informan haber recibido a su primer hijo. De acuerdo con un informe de un medio de comunicación exclusiva el 29 de abril, Chen Dexu de 28 años y su esposa han dado la bienvenida a su primer hijo, una niña sana, en ese día en un hospital de Chundang Dong. En enero de ese año, Chen Dexu sorprendió a los fanáticos al anunciar noticias de su matrimonio y su hijo esperando. Poco después, Chen y su prometida celebraron una boda privada con el regalo de su familia. Y ARMYs crean proyecto para agradecer a BTS. ARMYs han creado un proyecto el cual consiste en subir una foto tuya obviamente en forma de reverencia y colocar los siguientes hashtags. Kamsa Amnida, Thanks BTS y Hashtag Gracias BTS. Subirlo a través de Twitter y Weverse para que ellos vean la gratitud de las ARMYs. Y bueno, esperemos que más personas se unan a este proyecto para que vean que no solo promociono mis propios proyectos, sino que también promociono otros proyectos de las ARMYs. Así es de que vayan y apoyen. Recuerden, suban una publicación con estos hashtags en Twitter y en Weverse. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!